GASQUITO 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 ¡ACHEI! ¡GASQUITO! ¡Ah! Te pega el sofá, mixto. Listo, vamos, arriba, a tu sofá, vamos. Venga, vamos, arriba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú puedes, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces así? ¿Qué haces así, pikem? ¿Que try Vivan Renaissance? ¿Y payoffías? ¿Que try Vivan Renaissance? ¡Suscríbete! 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 Good morning Oh, how beautiful Winston Oh, where's he? Do you want me to play? Do you want me to play? Do you want me to play? Yeah This is my friend's family This was a day I went to school Thank you Hello 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 ¡Suscríbete!